El... tengo aquí una serie de ideas un poco fastidiosas sobre el asunto, pero estoy seguro que el doctor de esa, a quien no he visto desde el programa anterior, trae algo de más cuantía. Por lo menos un doctorado ya, según usted. No, yo lo que he estado pensando y que me parece que valdría la pena reflexionar aquí delante del público, sería que finalmente la frivolidad, que es el tema que nos ha ocupado, es una función del ocio. El ocio. Entonces, yo creo que aquí sería muy interesante platicar un poco acerca de este asunto que es el ocio, porque por una parte es un tema totalmente satanizado. No sé si usted recibió educación en su infancia, tengo graves sospechas de que no, pero si la recibió, usted recordará como nos decían, que era terrible estar ociosos. Mire usted, yo recuerdo mi infancia como una verdadera plaga, por la constante prédica en contra del ocio. Sí. No me dejaban estar ocioso nunca. Nunca. A mí tampoco. A toda hora tenía que estar ocupado en lo que yo consideraba que era un montón de tonterías, pero había que estar ocupado. Entonces había que hacer tarea y le compraron una cosa espantosa que se llamaba Tinker Toy para armar unas estructuras que nunca alcanzaban ninguna forma reconclusiva. Mi pobreza no me llevó hasta el Tinker Toy. No. Yo le ayudaba a mi padre en sus trabajos de carpintería y de jardinería. No sé qué sería el Tinker Toy. Eso debe haber sido cosa para niños burgueses, horribles. Sí, a la verdad yo no pertenecía tampoco a mi infancia. También se dio en los más bajos estratos de nuestra sociedad, pero yo tenía primos ricos. Y ellos sí tenían Tinker Toy, eran igual de estúpidos que yo. Entonces, entre todos juntos, logramos destrozar el hermoso. ¿Era como aquello que se llamaba Mecano? Mecano, nada más que era con puras piezas de madera. Ya. Y todo esto era para no estar ociosos, ¿sí? Cuando, por otro lado, el ocio yo creo que es el único terreno en el que puede florecer el arte. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo mis lecciones con Don Esmundo Gorman que nos decía, imagínense a un Voltaire que hubiera tenido que trabajar. No hubiera podido ser Voltaire. Su familia tenía una fábrica de cerámica, él periódicamente recogía las regalías de aquella fábrica de cerámica. Y entonces Voltaire se dedicó a ser Voltaire, ¿sí? Es fruto del ocio. En busca del tiempo perdido, el libro que tantas veces hemos invocado aquí, pues es fruto del ocio. Como casi todos los grandes libros de la literatura universal. Hay alguien que tiene que... Porque además es muy bonito ir al origen etimológico de la palabra ocio. ¿Cuál es? Y oponerla a lo otro, al negocio. Ah, ya. Que es la negación del ocio. Ya, claro. En la vida hay dos caminos, o el ocio o el negocio. ¿Usted por cuál opta? Mire usted, en la vida hay dos caminos que equivalen a eso. De los que habla Kierkegaard, que son los ocupados y los preocupados. El preocupado es el hombre del ocio. Y el ocupado es el hombre del negocio. Kierkegaard es la hormiguita que va y viene acarreando prodigiosos miligramos, diría Pellicer. Y verdaderamente son miligramos los que acarrean los hombres de la ocupación. Sí. Yo prefiero, no por diligente, sino tal vez por Aragán, el ocio o la preocupación. De que no sé que haya tenido tan poco trabajo a la manera de Volteres de O'Gorman. Parece ser que él sí le tupía al ocio. Ahora, yo diría esto, me parece terrible la condena a priori del ocio. Ajá. Que ese es uno de los principios en los que se nos educa. Ya. Siempre hay que estar haciendo algo. Sí. Como si eso ya fuera de por sí productivo, importante, cuando lo que estamos haciendo es puras tonterías. Recuerda usted, en la infancia, que si algún muchacho se abstraía un poco, se decía de inmediato que estaba cayendo en la tentación del pecado. Sí. Abstraerse, contemplar, imaginar, estar con las manos una sobre otra, era atentar al demonio. Era buscar el pecado. Y casi siempre relacionaban el pecado con alguna forma un poco exasperada y además inocente del sexo. Sí. Entonces, si uno estaba sin hacer nada, recibía de inmediato algún encargo. Muy tonto. Sí. Pero, en otras ocasiones, inclusive le pegaban a uno por no estar haciendo nada, que era cuando más se estaba haciendo, sobre todo un niño. Bueno, recuerda usted también aquellos dichos miserables, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí. ¿No? O la pereza. Y aquella otra, los niños no deben levantarse tarde, porque de grandes no, no deben dormir hasta tarde, porque de grandes no se quieren levantar. Sí. Todo era para mantener a la pobre. Te pegó uno mejor, criatura. Trabaja niño sin cesar, trabaja. Ah, claro. Que la frente honrada que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja, ni se inclina a servir a quien lo ultraje. Y es, la realidad de la vida es precisamente todo lo contrario. Sí. Los que trabajan son los pobres y tienen que estar inclinados siempre ante quien los humilla, de la mañana a la noche. Todo se nos enseñó al revés, porque, ¿por qué? No fuimos educados en la maceración del noble ocio. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué? Porque sí, porque... ¿Catolicidad? Catolicidad por una parte. Pero por otro lado no pertenecemos a una cultura que tenga un especial aprecio por el trabajo, ¿sí? Pero aquí ya me la volteó usted, o sea, me la puso al revés. Yo no entiendo por qué se nos impuso esa ética protestante en la infancia cuando pertenecemos a un universo católico en el cual el trabajo nunca ha sido tenido en mucho. Cierto. Solo cuando se muere uno, allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos, pero nada más en la hora de la muerte. Pero mientras, hay diferencias. Parece que sí. Parece que sí. Usted recuerde al pintor Velázquez, que le ofrecen la orden de Caballero de Santiago, pero tiene que declarar que pinta por diversión. Porque si pintara para mantenerse, cosa que sería perfectamente lógica y normal en otro universo, si pintara para mantenerse no era digno de ser Caballero de Santiago. Es evidente. Porque los Caballeros no trabajan. Ese es un dato sorprendente y muy hermoso en la medida en que, claro, es la inteligencia y nos ayuda a ilustrar esto. Cuando lo van a armar noble, caballero, aristócrata, a este Aragán, que era Velázquez, se hace contar en autos que jamás ha pintado para vivir y que no es pintor, que sirve a su rey pintando algunas veces, pero no para trabajar, no como trabajo, no para vivir. Y entonces sí le dan el título. ¿Qué cosa? Entonces, si verás que no es pintor, pues a ver quién es pintor. Sí, desgraciadamente es el más grande pintor que ha habido. Yo me temo que sí. Creo que sí. Qué lata, ¿verdad? Y declarando por cuestiones de este tipo que no lo es. Pero volvamos a nuestro asunto, pues, el ocio. El ocio del que recibimos la lección de que es intrínsecamente perverso. Por utilizar las palabras de Pío XII, que declaró al comunismo intrínsecamente perverso, sin atisbar a Gorbachev en el futuro. Parece ser que prefiguró a Gorbachev. Sí, claro. Está bien. Pero, en fin, volviendo al asunto del ocio. Nos enseñan eso y entonces ya nos queda una malformación con respecto al ocio. Somos ociosos de un modo vergonzante. Sí. Y de un modo estúpido. Porque hay maneras, hay un ocio muy noble, que es el ocio del arte. Ya. El ocio creativo, el ocio reflexivo, el ocio de búsqueda dentro de uno mismo. Ese deberás engolfarse en todos estos complicados meandros de la conciencia para finalmente saber quién soy, qué estoy haciendo aquí. Ya, claro. Y que no nos es permitido. Ya no digamos por reglas morales, ahora ya ni siquiera por leyes laborales. Pues, ¿a qué horas? Si hay que trabajar 20 horas para más o menos cumplirle a la miscelánea fiscal, dígame usted, ¿a qué hora se dedica uno al ocio? Se dedica uno a una especie como de catatonia en la que cae uno 5 horas durante la noche para el otro día volver a jalar la carreta. Ahora, entonces, hay dos formas del ocio. El ocio noble, el ocio reflexivo, y el otro que es el caldo de cultivo de la frivolidad. De la frivolidad. Ese ocio dañino, ese odio tan pariente de la araganería, sería el que no busca finalidad ninguna. No. El que simplemente rompe la ortodoxia, cualquiera que sea la ortodoxia. El que no produce. El que no produce nada. El que no produce y sí consume del trabajo de los demás. Ya. Es ahí donde, yo creo que es esa zona donde encontramos medrando la frivolidad, ¿no? Mire usted, y viene a cuento, porque de alguna manera casi es noticia, que estábamos con Prusti, venga y dale, que es el gran frívolo que acaba siendo la obra más importante sobre la frivolidad que se ha hecho en la literatura. Se salva él como autor, pero cae en eso como persona. Ya. He venido leyendo, sí, por la moda del premio Nobel, sí. Es la primera vez que me sucede de no haber leído nunca un libro de un tío que sale premio Nobel. Ahora con el premio, con el Camilo José Cela. Los libros que usted me recomendó. He leído la familia de Pascual Duarte, por ejemplo, ¿no? Si hay una obra grave en la literatura es esa. De una gravedad casi siniestra. Y yo allí advierto una violenta frivolidad. La del hombre que escribió esa porquería. Camilo José Cela. La obra quiere tener un peso más allá de Miguel de Unamuno. Sí. Así de serio la cosa, la obra, la familia de Pascual Duarte. Es una invención gratuita de principio a fin, de mucha gravedad. Todo lo que ocurre página a página es grave, es horrendo y hasta es abyecto. La frivolidad está en haber inventado con tan escasa imaginación todo eso. Desde donde vemos que el ocio del artista, cuando no va acompañado del verdadero talento, puede ser una forma de frivolidad. Un camino para obtener el premio Nobel. Un camino para obtener el premio Nobel, que es una forma de frivolidad bastante grave en la literatura de un pobre siglo. Sí. Yo creo que este asunto de los premios en la literatura es una buena señal de cómo ha penetrado la frivolidad al terreno del verdadero. ¿Quiere usted que sirvan de algo los premios en la literatura, desde el Nobel hasta el de Tlancualtipan, premiado con 14 pesos? Para la literatura en sí, no creo. Para el artista, que en un momento dado puede tener un determinado alivio económico, bienvenido. ¿Sí? Pausa. A continuar. Estábamos pues con su... con su tremendo odio por Camilo José Cela. ¡No odio! ¡Desdén! Un desdén, un desdén muy digno de Cela, casi para este personaje de Cela. Está bien. Tiene usted esas vemencias. Una buena pedrada. No, muy noble, pero buena. Yo con la familia de Pascual Duarte en su momento, fue un libro que disfruté, que lo... ¿Cuál edad tenía usted? Yo debe haber tenido 21, 22 años cuando lo leí. Se explica. Bueno, por una parte. Por la otra, siempre encontré tremendamente convencional, como este ser que me dice que es prácticamente un injerto de piedra y animal de pezuña, se puede escribir un libro, porque no es Cela quien lo escribe. Lo escribe un narrador que se lo inventa. Y ese narrador que se lo inventa es ágrafo. Y si usted me pregunta un poco más, es mudo. Entonces, ¿de dónde le salieron tantas palabras? ¿De dónde le salieron tantas razones? Porque mire, ahí hay una contradicción esencial en ese libro. Ese ser mata porque no puede hablar. Ese ser mata porque no tiene ya otra forma de manifestar su presencia y su vinculación con usted. Espérese un momento. Yo lo dejé llegar hasta el final de su alegato. Entonces, porque además estoy a favor de usted. Entonces, este ser perfectamente mudo, que solo se expresa y se comunica con su prójimo mediante la violencia, solo te aviso que te tengo afecto matándote, va a llevarlo a su último extremo, luego escribe una novela. Una novela que no quiere ser novela, son simplemente, supuestamente, recuerdos de Cielo Hachados. Esa declaración. Pero está perfectamente armada y es un hombre que está en el español y que conoce bien, ¿sí? Y que se ha nutrido mucho en los jugos de la picaresca española y de toda una larga tradición prosística de España. Un hombre que además ha caminado toda España y ha oído, ha oído. Y se la tiene oído, por más que usted no lo quiera oído. No, oído sí tiene. Entonces, lo que hay ahí es una especie como de tinker toy dramático, que no acaba de tener una determinada eficiencia, ¿sí? Hace una construcción como aquellas de la niñez. Ajá. Leñe, a la que uno de repente no le encuentra pies, ni cabeza, ni principio, ni finalidad. Ahora... Ah, muy gratuita. Yo creo que ha envejecido lo suyo. Es una obra posfranquista. Quizá el único libro importante del posfranquismo, no, no del pos... del franquismo puro. Del franquismo puro. Es decir, quiero posterior a la guerra civil española. Sí. Se la militó en el franquismo. Y de pronto se encuentra con que todas las grandes promesas y todo este cielo en la tierra que el franquismo había prometido, no hay tal. Hay una miseria y hay un odio ancestral que está en el campo. Y un poco el libro pretendería ser la cifra de eso. Si lo consigue o no, será otra cosa. Pero es uno de los pocos libros que le salen al paso a este mecanismo de propaganda franquista en donde todo mundo era feliz en España por decreto y por obligación. Eso está bien. El otro libro sería Nada, de Carmen Laforet, que cumpliría también ese objetivo. Nada más que se ha llevado al terreno de la familia en el medio urbano, en Barcelona. Pero... No lo conozco. ¿El buen libro? Sí. Ahora, en ambos casos lo que yo siento es este... esta crítica que tiene que disfrazarse de no sé qué tantas cosas porque está trabajando en un medio muy hostil. Es una novela cátara en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Los cátaros, los salvigenses, estos herejes condenados desde el siglo XIII, perseguidos, y que entonces tienen que inventar una serie de claves para comunicarse entre ellos y para comunicar su disgusto con todo el mundo oficial y que acabarán siendo maestros de Dante, de Petrarca, de Cabalcanti y todos los fundadores de la... Nada menos. Ahora, mire usted. Está bien la defensa y la exaltación que hace de esta tarea, de esta obra de Camilo José Sela. Y vale que usted nos acompañe en todo esto. Camilo José Sela está vendiendo libros como un enloquecido en todo el mundo y ya en todos los idiomas. Es premio Nobel. Pero en tal caso serviría como una obra cívica, como un testimonio sociológico, como una valiente protesta. Donde yo me pronuncio violentamente en contra de Sela es en su falta de imaginación. Un poco a la manera de Unamuno. Ese hombre de tan escasa imaginación que era Unamuno. Las cosas ocurren porque Unamuno las dice a la española, pisando fuerte, porque sí, porque le da la gana. Y las cosas no ocurren en la vida de este modo. Mire usted. En la existencia diaria las cosas ocurren, ¿quién sabe por qué? Ahí están y se dan. En el arte de la literatura, las cosas deben transcurrir conforme a la lógica secreta, que suponemos que es como las maneja Dios Padre Todopoderoso. Deben transcurrir como el revés de la trama de la vida misma. Ahí está el genio del escritor, si lo es de veras. El personaje Pascual Duarte, en la obra de Sela, tiene una madre que es un poco prostituta, un poco muerta de hambre, un poco ácida, un poco una bruja. Un poco idiota. Un poco idiota y que es sumamente imprudente. Y de un momento a otro, verdaderamente de un renglón a otro, el personaje comienza a sentir impulsos muy negros de matar a su madre. En el siguiente renglón ya la mató. Leñe, las cosas no pasan así en la vida. Ay, pero ¿cómo no? No. ¿No lo ha sentido usted? No. ¿No? No. Bueno, yo con respecto a usted, que es una figura paterna, siempre se... Y casi de un renglón para otro. Ya, pues tendríamos que hacer todo un buceo para ver por dónde lo ha sentido y darle levedad a la bruta acción que usted cometería. Claro. Tendríamos que darle levedad, que es lo que no le da Camilo José Sela. Pero bueno, pero es que ¿en qué terreno estamos? Vamos, una cosa es el varón de Charliou, tal como lo trabaja Marcel Proust, con todas sus... Ese sí es como cebolla, es una tela sobre otra, sobre otra, sobre otra, y el homosexual sobre el artista, sobre el pederasta, sobre el no sé, ¿sí? Todo eso. Y este, otra cosa es este mundo de seres petrificados, ¿sí? Sí, pero es brutal. Prehistóricos, absolutamente. Casi. Carentes de civilización. Todo eso que les está pidiendo a usted es el resultado de la civilización. Pero está usted hablando de España, que en África comienzan los Pirineos. Exactamente, eso es lo que está queriendo decir Camilo José Sela. Miren en qué nivel de salvajismo se vive. Sí. Sí. Hay otro libro de Sela que acabo de leer que se llama Dos... Mazurca para dos muertos. Ajá. Es, Germán Dehesa, verdaderamente espeluznante. Es un recuento en un pueblo, un pueblo gallego, en Galicia, en toda Galicia, es un recuento de animalidades humanas que llega a asfixiar. Sí. El hombre como un ser entregado a escupir, a eructar, a defecar y a asesinar. Esta es la ocupación de toda Galicia. Al final, dice uno, por Dios, qué empeño. Es una especie de gigantesco fresco. Terrible. De la animalidad hispana. Bueno, pues es que los inteligentes se vinieron a América a poner tiendas. Ajá. Entonces se quedaron, los demás se quedaron a ganarse apedrados. Es cierto que en las últimas páginas hay un asesinato, hay un crimen verdaderamente fascinante. Por no sé qué venganza, acaba uno no entendiendo nada de toda la obra. Un hombre va buscando a otro por un camino, de estos extraños caminos que en gallego se llaman no sé cómo. Y lo encuentra junto a una fuente. Dice, te voy a matar. No te lo mereces, pero te lo aviso. El otro echa mano a la pistola y parece ser que los gallegos son muy hábiles con el palo en la mano. Una especie de bastón. Con un par de palos le rompe la mano y le tira la pistola. Y luego desata a dos mastines que trae. Dice, ala. Y los dos mastines destrozan a mordidas al hombre sentenciado. Cuando ve que ya lo mataron, que es muy rápido, dice, basta. Los mastines mueven alegremente la cola y se dejan amarrar de nuevo y se va. Y los partes médicos y los partes judiciales dicen que seguro se trató de un ataque de lobos. Porque no hay huella humana. Dije, anda. Ha inventado lo que tanto hubiera fascinado que no lo leyó, indudablemente. A Borges. Un crimen absolutamente no rastreable. Educa un par de mastines a matar, los lanza y procura, claro, un lugar agreste. Tampoco los va a lanzar en el Palacio Nacional o en el Palacio de Bellas Artes. Un lugar agreste, lejos, y parece un ataque de lobos aquello. Un crimen absolutamente impune. Casi perfecto. Yo solo comentaría que en Bellas Artes ya hay mastines peores que eso. En Hacienda, en Hacienda estamos mastines. Es que un poco primero se lanza usted al de nuestro. Y una vez que ya lo tiene realmente al borde del knockout, lo perdona Camilo José Cela. Entonces, bueno, eso es parte de sus procedimientos. Pero no es esto también lo que produce Camilo José Cela, una profunda irritación por su imaginación españolota. Ajá. Y de repente entra y hace el cogollo de una manera casi magistral. Claro, pues es que tienen el don de la vulgaridad. Ah, qué bien. Más sórbida de la existencia de cosas. Bueno, hasta... Vea el tono en el que habla un español y las palabras que se usa y que se permite usar. Y que nosotros, descendientes de ellos, no usamos. Yo no soy descendiente de ellos. ¿No? No. Azteca puro. Azteca puro. No, otomí. Soy indio otomí. Sí. Caballero bocelote. No, 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 descendemos de ellos, don Ricardo, ¿sí? Y sin embargo no tenemos esa... Ese pan pan y ese vino vino con tendencia répera, no la tenemos. ¿No? ¿Usted también para mal? Sí. Bueno, la primera vez que yo fui, me dolían las orejas de oír hablar a esa gente. Ya por Dios, qué manera tan ordinaria, tan chata y tan brutal de usar el idioma. Sí, espanta un poco. Sí. Yo estaba rumbo a Ávila, iba yo a conocer la ciudad de Santa Teresa, sentado en una estación de tren, llevaba tres meses fuera de mi patria, tenía yo este tipo de angustia, de ángor, que le entra un mexicano, que lleva tres meses sin ver sus volcanes. Recuerde aquí de Azteca, por eso no fue campeón mundial. Estaba yo tirado en calidad de fardo ahí en una banca, pasa una pareja de campesinos, se me quedan viendo, la campesina que lleva una canasta, se me acerca, toma dos manzanas de su canasta, me las pone en las manos y me dice, ande, no esté triste. Ah. Sí. También eso es España. También eso es España. Ya. Gracias a la ortodoxia.